Alguien dijo en alguna oportunidad que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Para que esto no se vuelva a repetir y cambiemos la historia de nuestro país, vamos a votar con conciencia. Un voto de opinión sólido, consecuente, sereno, no con el corazón, sino con la razón, hará cambiar la situación política de este país. Vote con conciencia. Vote bien, es cuestión de ciudadanía. ¡Gracias!